Ahora sí, muy buenas tardes, estimados estudiantes, la segunda hora, ¿correcto? Muy bien, nos habíamos quedado en las hipótesis, ¿se acuerda cómo se habría formado el sistema planetario solar? Está aquí, y acá está, mira, a ver, sistema planetario solar, cómo se habría formado, cómo, etcétera. Y para esto teníamos cuatro teorías, ¿no? Tres hemos mostrado que es nebular, el otro acreció, y el otro es llamado planetesimal. Bien, entonces, empezamos con la famosa hipótesis nebular, o llamado también de losa, de los anillos. A ver, Rudy, ¿preparado? Empieza Rudy. 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 Bueno, sí, empieza a leer. Se originó de nebulosa redonda y caliente. La nebulosa giraba cada vez más rápido. De la nebulosa se desprendían anillos de gases que formaban los planetas y los satélites. La masa central formó el sol. Muchas gracias, Rudy, muy bien, excelente. Entonces, ¿qué nos dice? A ver, acá está la imagen, mira, ve, dice ese origen de una nebulosa redonda, redonda, y acá está la famosa nube molecular o intereste estelar. Estaba redonda y encima caliente, mira, ve, caliente. Dice, esta nebulosa iba girando poco a poco, ¿se acuerdan? Por la gravedad y se va contrayendo. Dice que giraba y giraba cada vez, cada vez más rápido. Dice, de esta nebulosa se desprendieron anillos, mira, ve, ¿no? Se desprendieron anillos de gases que posiblemente habrían formado a los que gozan planetas, satélites, cometas, asteroides, planetoides, todo lo que podemos encontrar en el universo o en el sistema planetario solar. Y en el medio dice que se formó el sol. Acá está, mira, que puedan observar ustedes. O sea, en cada una de las órbitas están los planetas, como una especie de anillo. De chiquito a grande se va agrandando. Y acá está, el sol está en el centro, mira cómo se van desprendiendo materias y así sucesivamente. Por lo tanto, ¿cuál es en conclusión? A ver, conclusión, lo va a leer Nicolás. Muy bien, muchas gracias Nicolás. Dice, esta hipótesis en conclusión nos dice, nos determina la existencia de una nube gaseosa, ¿ya? Se acuerdan de las famosas nebulosas, nacieron las estrellas y posiblemente también los planetas. Por eso dicen, es una nube gaseosa en contracción. Por efecto de que, de la gravedad. Se acuerdan de la primera parte, ¿no? Que mencionamos, lo que habría generado, qué cosa, un movimiento rotacional. O sea, se giraba y giraba cada vez más rápido. Y formación de anillos. Acá están los anillos, ¿y bien? Desprendiendo, decía, desprendidos, ¿de qué? De la famosa periferia nebula. Entonces, estos anillos se van a enfriar, ¿no? Se van a condensar, ¿para qué? Para formar, dice, los actuales astros que hay en nuestro sistema planetario solar. ¿Eso dice quién? Nos dice, Emmanuel K y Pierre Simón la Pleisia. Eso es lo que nos dice acerca de esta hipótesis nebular o de los anillos, ¿correcto? Entonces, así se hubiera formado, se hubiera originado nuestro sistema planetario solar. La otra hipótesis nos habla acerca de la famosa hipótesis de la nube de polvo o de adhesión o remo, remolinos. También se parece a la primera hipótesis, ¿no? Entonces, esto lo va a leer. ¿Ven? A ver, señorita, a ver, señorita, señorita, Camila. ¿Sí? Léelo, hija. ¿En qué parte? Propuesta por vos, ta, 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 todo. ¿Sí? ¿Sí? Si lo leo, me va a subir la nota. Sí, todo, hija. ¿No se ve en tu computadora? Sí. Ya, a ver. Vamos a darle paso entonces a Fabricio Alvarado. Fabricio Alvarado. Propuesta por Bob Weysa, que era y desarrollado posteriormente por Coyper. ¿Fabri? ¿Me escuchas, Fabri? Prende tu micro, Fabri. Fabri, prende tu micro. Ah, ok, Fabricio. Muy bien, correcto. Muy bien, Fabricio. Entonces, a ver, ¿quién va a ser el voluntario? Johnny Salas. Sí, mis. Léelo, hija. Hipótesis de la nube de polvo. De acreción o remolino. Propuesta de Bob Weysa, que es desarrollado posteriormente por Coyper. A ver, el CPS se origina de una nube de polvo en rotación. El sol se formó en el centro, mientras el resto de la nube se rompía en remolino, chocando entre sí. Los planetas y satélites aquí se forman por acreción. Muchas gracias, señorita del Valle. Muy bien. A ver, ¿qué dice? El CPS se llama, significa, no voy a venir en la práctica, ¿qué significa CPS? Sistema Planetario Solar, ¿ya? Dice que esta hipótesis va a ser desarrollada, ¿no? ¿Por quién es? Muy bien, por el personaje llamado Coyper, ¿ya? Pero va a ser propuesta por Bob Weysa. Él nos habla acerca de la acrición, o sea, el crecimiento, ¿no? De chiquito va girando y se va agrandando como una especie de remo, remolinos. Entonces dice que el sistema planetario solar se originó de una nube de polvo. Acá está, esta nube de polvo en el centro alrededor del sol. ¿Ven? Dice que esta nube estaba en rotación, o sea, estaba en movimiento. El sol se formó en el centro, ahí está, mientras el resto de la nube, ahí está, se rompía en remolinos. Ahí está, mira, como una especie de agua, mira, remolinos chocando entre sí. O sea, si van separando. Posiblemente de esos se habrían formado, ¿qué cosa? Los planetas y los satélites. En conclusión, nos habla, este lo va a leer, Joshua ya participó, ¿no? Adriel Alfaro, Adriel Alfaro, Leloy, según esta, todo mis, sí, esta partecita. Según esta hipótesis. Ya, mi. Según esta hipótesis, una masa intelestar rodeada al sol semejante a un disco y la diferencia de velocidades entre las capas internas y externas de género despendimiento en varios remolinos y contrarremolinos, los cuales formarían a los actuales planetas. Muchas gracias, Adriel, muy bien, excelente. Dice, en conclusión, según esta hipótesis, ¿bien? Una masa interestelar, ¿se acuerdan? Ahí está la masa interestelar. Estaba rodeando, ¿qué cosa? Al sol, ahí está. ¿Ves? Semejante a un disco, ¿ya? Un disco. ¿Qué más dice? Y la diferencia de velocidades entre tanto la capa interna como la capa externa va a generar un desprendimiento, ¿no? Este desprendimiento se va a generar en varios anillos, ¿ya? En varios remolinos y contrarremolinos, los cuales, dice, que formarían a los actuales planetas, ¿correcto? Eso es lo que dice acreción, es el crecimiento. De chiquito, mira, se dan cuenta aquí, esta famosa nube, y se convierte en un anillo como una especie de picarones, y así va agrandando y va agrandando y va agrandando y va agrandando y va formando los famosos órbitas para que cada una de los planetas se puedan establecerse en ese lugar. O sea, va girando alrededor del sol. Entonces, vamos a ver, a ver, primero, ¿cuál sería la más aceptada? ¿Será la de nebular? ¿Será nube de polvo? ¿O la hipótesis plantesimal? Muy bien, ahí está la hipótesis planitesimal. La estrella pasajera y el famoso solcito que la estrella es el sol, ¿no? El principal que supuestamente va a quedar en el medio o en el centro. Muy bien, esto lo va a leer. Tabata tenía problema también con su micro, ¿no? A ver, ¿quién es el afortunado? Luana Silvestre Mejía, la afortunada es. Luana. Leo. Sí, Leo. Hipótesis planetesimal, propuesta por Moulton y Thomas Chamberlain. Al pasar cerca al sol, otra estrella mayor provoca una gigantesca marea que desprendió materia de la superficie solar que al condensarse formaron los planetas. Muy bien, excelente. Muy bien, entonces, ¿qué dicen Ray Moulton y Thomas Chamberlain acerca de la hipótesis planetesimal? Ahí está la imagen. Dice, al pasar cerca al sol, acá está el sol, muy bien, estrella el sol, otra estrella mayor o llamada estrella pasajera va a provocar una gigantesca marea, ¿ya? O sea, imagínate que el solcito está tranquilito y un momento pasa con tanta velocidad y empieza a generar, pues, una marea, ¿no? Y esa marea dice que lo va a desprender una materia de la superficie solar, o sea, una partecita del sol se desprende y finalmente se va a enfriar y formarían los planetas. Entonces, en conclusión, ¿qué nos dice esta hipótesis? Dice, esta hipótesis concibe un desprendimiento, ¿no? Un desprendimiento de qué? De materia protosolar, ¿ya? De materia protosolar por acción de una estrella externa, que es la estrella pasajera, que va a pasar cerca a esta estrella. Y, por lo tanto, estas gotas de materia luego se van a encriar, o sea, se van a condensar y van a formar los planetas. Eso es lo que nos dicen Moulton y Chamberlain, ¿correcto? O sea, un pedacito de esta del sol, ¿no? Se desprende y finalmente va a generarse, ¿qué cosa? Los planetas o los satélites, estrellas, cometas, meteoritos, todo lo que podemos encontrar en el universo. Ahí está, mira, ¿ve? Que va girando y girando y ha generado, pues, una marea, ¿no? La hipótesis de la gota fusiforme, ¿ya? Hipótesis de la gota fusiforme. Ok, no hay problema, hija. Sí, la mayoría tiene problemas con el audio, sí. Ese es el internet, hija. Hay momentos que se va el señal y, ¿ya? Se va el señal y se queda congelado. Muy bien, y cuando es así, trata de ingresar nuevamente. ¿Ya? Sí, momento, por ejemplo, por eso yo acabo de apagar la cámara. ¿Por qué? Porque en un momento se me congela, entonces trato de apagar algo para que funcione bien el micro. Muy bien, la hipótesis de gota fusiforme. Es parecido casi a, por ejemplo, aquí, a esta famosa de planit decimal. Porque habla de gota, ¿no? Es una gota de esta estrella, ¿no? Que se van a atraer, que se van a, ¿no? Y finalmente es como una especie de un imán. Mira, ahí está la gota fusiforme. ¿Qué dice? Esto lo va a leer. A ver, ¿quién tiene el micro? A ver, en este instante, en condiciones perfectas. A ver, Matías Chalco. A ver. Matías. Desarrollada por James. Sostiene la presencia de una estrella pasajera, la cual desprende materia solar. Y dicha materia es atraída por ambas estrellas, dándole aspecto de gota fusionada. Cuando la gota se condensa y desprende, da origen a los planetas, los que guardan simetría con lo real. Pues los planetas grandes se ubican en el centro y los pequeños en los extremos. Muchas gracias, Matías. Mira, ve, excelente. Muy bien. Dice que la hipótesis de gota fusiforme va a ser desarrollada por James James, ¿no? Muy bien. Bien, entonces, ¿qué dice? Porque se parece a lo del otro lado del planetesimal, ¿no? Entonces, sostiene la presencia de una estrella, acá está el Sol, ¿no? Y acá está la otra estrella. Una estrella pasajera, también habla igual que en el planetesimal. Lo cual desprende materia solar y dicha materia es atraída por la otra estrella. Entonces, ambos que van a generar una gota fusión, fusionada. Cuando esta gota se va a condensar, empiezan, ¿qué cosa? A desprenderse y dar origen a los planetas que hoy en día lo podemos observar como se forman actuales. Pero en el centro, dice que aparecen las estrellas, perdón, los planetas más grandes y a sus extremos los planetas más pequeños. Acá está, por ejemplo, ¿no? La gota fusiforme, como una especie de una ceja, ¿no? Como un ojito que pueden observar ustedes. Entonces, los planetas más chiquitos están acá. Y estos puntitos como arrocitos que pueden observar ustedes, esos son los famosos planetoides o aste, asteroides. Entonces, cada uno, por ejemplo, el Sol, Mercurio, Venus, Tierra, Marte. Y acá están los famosos aste, asteroides, ¿ya? Acá un montón de asteroides o simplemente llamado plane, planetoides. De ahí viene Júpiter, ¿ya? De sus anillos aquí no se notan a simple vista. En cambio, Saturno sí se nota su anillo. A Urano tampoco no se le nota sus anillos, pero también tiene. Y finalmente, Neptuno. Posiblemente así se habría formado el sistema planetario solar. O sea, los cuatro teorías que habla o hipótesis son aceptables, ¿no? Muy bien, porque ambos hablan acerca de cada uno de ellos desde el punto de vista, cómo se habrían formado, ¿correcto? Ahora sí, la estructura del sistema planetario solar. Cómo está estructurado nuestro sistema planetario solar o llamado también SPS, ¿ya? Dice que tiene una estrella, ahí está, como ejemplo, el Sol. Muy bien. Tiene ocho planetas, ¿correcto? Y está conformado por los ocho planetas que a la vez se subdividen en interiores y exteriores. Los interiores hemos mencionado que son los planetas más pequeños, como Mercurio, Venus, Tierra y Marte. ¿Se acuerdan? En cada una de las órbitas eran de los colores de los planetas. Igualmente, exteriores, los planetas gaseosos, y estos son los planetas sólidos, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. ¿Qué más dice? 65 satélites. Cada una de estas planetas tiene sus propios satélites. Como, por ejemplo, estamos colocando aquí la Luna. Muy bien, la Luna es satélite de quién? De la Tierra. Y después dice alrededor de 100.000 asteroides. Acá están los famosos asteroides. También habla de unos mil cometas, ¿ya? Estrellas fugaces, meteoritos, ¿no? Polvo cósmico y así sucesivamente vamos a encontrar qué cosa, ¿no? En la estructura del sistema planetario solar. Entonces, vamos a desarrollar de cada uno de ellos. Empezamos con el Sol, pasamos a los planetas, cometas, y así sucesivamente. Y acá lo más importante, lo más importante es el Sol y los planetas de cada uno de los planetas. Ya ustedes pueden estar investigando en casita para la próxima clase acerca del Sol, ¿no? Muy bien, ¿cuáles son sus partes? Muy bien, y así cuando ustedes empiecen a participar, pueden preguntar. Muy bien, ahí está. Muy bien, una pequeña práctica. A ver, ¿quién va a ser el afortunado, el afortunado aquí? Muy bien, observa bien, hija mía. Muy bien. Y vamos colocando el nombre de cada uno de estos planetas. ¿Hay voluntario o escojo? Escojo. A ver, ¿un voluntario? Simplemente me va a mencionar el nombre de estos planetas, nada más. No hay otro. A ver, entonces yo voy a buscar. A ver, ¿quién será? ¿Quién será? A ver. ¿Quién quiere participar? Vinces. ¿Puedes hablar, hijo Vinces? ¿Tienes tu micro? ¿Puedes prender tu micro? Ah, sí, por motivo de... Ya, ok. Muy bien. ¿Alguien que no... A ver, que tenga su micro. A ver, entonces, yo menciono. Yo menciono. Muy bien. María Ángela, correcto. Muy bien, empezamos. ¿Cómo se llama el primero gigantesco que puedes observar, hija? El sol. El sol. El sol. Correcto, muy bien, el sol. Primer planeta. Mercurio. Correcto, muy bien. El segundo. Venus. Genial. ¿Tercero. La Tierra. Muy bien, excelente. ¿El que continúa. Marte. Muy bien, Marte. Correcto. ¿El otro? Júpiter. Muy bien. Júpiter. ¿El otro? Saturno. Saturno. ¿El que tiene anillito también, chiquito? Urano. Excelente. Y finalmente. Neptuno. Muy bien, gracias, señorita Brinceño, por tu participación. Muy bien. Yo sé que sus compañeritos también han escrito. Muy bien. A ver, Vinces me dice Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Correcto, muy bien. ¿Quién más? El primero se llamaba El Solcito. Muy bien. El único que ha participado. O sea, tengo dos notas nada más del final de la práctica. ¿Ya ven? Tenían que escribir. Correcto, muy bien. Entonces, excelente. Hasta aquí llegamos. Hasta aquí está conviviendo la próxima semana la primera hora la práctica. ¿Ya? Ingresamos. Yo vuelvo en la plataforma y ustedes van a tener 20 minutos para poder desarrollar. ¿Acerca de qué? Acerca de las hipótesis de la formación del sistema planetario solar. Y también, por ejemplo, puedo poner, ¿no? ¿Cuáles son los planetas interiores, exteriores, planetas sólidos, planetas, ¿no? Por ejemplo, de repente, gaseosos y así, ¿no? ¿Bien? Entonces, planetas gaseosos son acá de los grandes. ¿Ya? Gaseosos y acá son los planetas interiores o también llamados planetas terrestres. ¿Ya? Así lo puedo colocar. Hoy día no hay práctica, mi reina hermosa, preciosa. Era simplemente la participación de aquí nada más. ¿Correcto? No hay los que ya participaron a escribir en las primeras. Yo tengo los nombres y está anotado aquí. Entonces, queridos estudiantes, que tengan una bonita tarde. Buenas tardes. Hasta la próxima plaza. ¿Correcto? Muy bien. ¿Alguien escribió? Correcto. Muy bien. Bendiciones. Cuídense. Muy bien, Samir. Estoy bien. No.